Hola Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Otra noticia que ha generado un fuerte cimbronazo durante el pasado viernes en los tribunales, aunque la noticia se conoció hoy, la damos como primicia. Finalmente, el trapito que había revelado haber sido golpeado por el fiscal de instrucción, Walter Guzmán, en un intento del fiscal por recuperar presuntamente dinero que le habían sustraído de su auto frente a tribunales, realizó una denuncia penal contra el propio funcionario judicial en la fiscalía de instrucción del doctor Fernando Moines, quien estaba de turno cuando se efectuó la presentación, aunque seguramente la denuncia va a pasar a manos del fiscal de instrucción Javier Di Santo, que estaba de turno la jornada del 30 de diciembre cuando Guzmán habría agredido a este trapito, hablamos de Diego Ponce, y a un compañero de trabajo acusándolos presuntamente de haber sustraído una importante suma de dinero en una billetera que estaba en su vehículo. Una mujer que fue testigo del hecho relató que los trapitos jamás reaccionaron ante lo que fue la agresión a golpes del propio fiscal y intentó esta mujer realizar una denuncia, pero sorprendentemente ni la presentación de la testigo ni lo que manifestaron en aquel momento los propios trapitos tuvo una evolución, ya sea en la sede policial como en los tribunales de Río Cuarto. ¿Qué hizo Diego? Juntó algunos recursos para poder pagar un abogado y el pasado viernes efectuar la denuncia. Hablamos con el trapito, quien relata no solamente lo ocurrido, sino el por qué, después de tres meses, de decidir avanzar en esta acusación contra el fiscal. Fue lo que dije la otra vez, que él me agarró a trombada, ahí diciéndome que yo le había robado la plata e incluso yo no le había robado nada porque esto era a la mañana que él le hacía y yo entro a trabajar a las 7, que ya ahora me estoy por ir a trabajar, por más que llueva y que no esté el tiempo hoy. Él decía que le había robado la plata, ¿de dónde? ¿Dónde él decía que tenía ese dinero? Sí, adentro del auto, dice que lo tenía, en una billetera, y yo pienso que 70 mil pesos, no va a entrar en una billetera, porque es obvio. ¿Y cuando se acercó a reprocharte esto, te golpeó? Sí, me golpeó antes de reprocharlo, después lo reprochó y me volvió a golpear, después lo golpeó el otro chico, y el otro chico iba diciéndole si me conoce, si me conoce hace muchos años, no sé por qué me pega, no tuve robado el plato de ayuda a vos. Y este, dice, porque, dice, y este que está acá, vos decís que me robó, vos me robaste, y ahí me empezó a pegar a mí también. ¿Qué esperás de la justicia? ¿Por qué efectuaste la denuncia? ¿Qué expectativas tenés de lo que puede pasar a partir de haber contado lo que sucedió? Y espero que, por lo que dice, que se mueva la justicia y que ponga todo esto en marcha, porque estoy pagando un abogado y quiero que esto sea de suelo, y para ver en qué queda, porque, por lo que veo, este hombre daño a mucha gente, y no quiero que me dañe a mí tampoco, porque soy un ciudadano más, y nada más que por eso. A pesar de que se conoció públicamente, y que incluso hay una mujer que fue testigo, que nada tenía que ver con el trabajo de ustedes, ¿te citó alguna vez la justicia? ¿Alguien de la justicia intentó preguntarte qué era lo que había pasado? No, hasta el día de hoy no. O sea, yo y mi abogado hablamos, y bueno, pude ser todo en marcha para ver qué va a pasar, y no, no, nadie me ha hablado, ni la policía, ni nadie. ¿Vos sentís que se intentó ocultar esta situación? Pienso que sí, porque yo hice la denuncia y no me la quise tomar, y ahora que la hice, tuve que ir al tribunal a hacer la denuncia, y bueno, ahora veremos qué pasa. La justicia deberá determinar, Pablo, si los dichos de Diego, de su compañero de trabajo, y de la mujer que fueron testigos de ese episodio, son tal como los relata este trapito, o bien existe alguna justificación por parte de Guzmán. Lo que resulta difícil de comprender es primero la reacción de un funcionario que debe denunciar, y no buscar de manera por motus propio solucionar una situación como esta, sobre todo por el rol que tiene Guzmán. Pero además, lo que sorprende es que pasado todo este tiempo, no se haya investigado, no se los haya citado, no se haya tratado de determinar qué fue lo que ocurrió. Bueno, esperamos que esta denuncia sea el disparador, están los elementos sobre la mesa, deberá el fiscal Disanto, entendemos que finalmente él se hará cargo de la causa, quien deberá delucidar la responsabilidad de Guzmán sobre lo ocurrido. Gracias Pablo, buenas noches. A ustedes.